¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos acá en la calle Concha y Toro, frente a lo que es MediCenter. Ahí está la calle Profesor Alcaíno, allá está Tocornal. Y estamos en un lugar muy bonito, donde tenemos libros para ustedes. Hoy estamos con esta cada amiga, muy preciosa, muy simpática. Hola, ¿cuál es tu nombre? Inés. ¿Inés? Sí. ¿Qué tienes para ofrecerle a la comunidad el día de hoy, estimada Inés? Hola, mis queridos clientes, acá les ofrezco. Vamos a mostrar los libros. Preciosos libros, tenemos novelas, mangas, para autoayuda. Recomendemos los libros a los niños, tenemos de todas, tenemos toda variedad. Sí, mangas, para las lolas, los lolos, incluso los adultos mayores. Sí, lo hace muy bien leer. Tenemos novelas, para las personas, por ejemplo, adulta mayor, que les gusta la autora Pilar Sordo. Tenemos, ¿por qué aman a las cabronas? Porque a los hombres les gustan las cabronas. ¿Por qué les gustan las cabronas a los hombres? Claro, tenemos Harry Potter, Stephen King, Nietzsche, hábitos para ser millonarios. Oye, ¿y cómo están los valores, los precios? ¿Asequible la cuente alto? Sí, accesible. Por ejemplo, tenemos de 8.000 hacia abajo. Todo es para el bolsillo, no es caro. ¿Por qué es importante regalar un libro en esta época más que un regalo que va a desecharse? Hablan un poco de eso. Mira, necesitamos ponernos al día de las cosas que nos están pasando hoy. Por ejemplo, hay muchas personas que necesitan leer porque ya están solas, tenemos de autoayuda. Bueno, en general no hace bien leer. Necesitamos leer, impulsar la lectura de los niños hacia arriba. Hay personas que no les gusta leer, pero acá tenemos las mangas donde pueden empezar a leer. Acá han venido personas que no, por ejemplo, que no les gusta leer, pero se llevan una manga. Les juro que les encanta y se han puesto muy lectoras. ¿Cuál es la ubicación de este lugar? Mira, estamos acá en Concha y Toro con pasaje López de Vega. Ya, esto es entre Tocornal y Profesor El Cayo. Sí, entre Tocornal y Teniente Bello. Y al frente tenemos el Medicenter y la Casa de la Paz. Está el Medicenter, ¿ah? Hay muy buenos libros, chiquillos. Vengan, temas de Mabu Dungún, Hábitos para ser millonarios. El saqueo al mar. Vengan, porque los precios están muy convenientes. Tenemos libros también para el autismo. Yo me llevé ese libro, lo estoy estudiando. Muy, muy bueno. Como profesor me ha hecho muy bien entender ese proceso. Muy escualizado. Oye, quiero... Tienen libros originales y alternativos. Quiero que le mande un saludo a los amigos auditores y a los servidores de la radio. Mándale un saludo. Ya, un saludo a todos los auditores de la radio. Acá lo estamos esperando con mucho gusto. Y acá con un cafecito de máquina igual. ¿Viste? Yo llevo siempre unos Telipton que son riquísimos. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias, gracias. Chau, Inés. Chau. Chau. Chau.